Se ha llegado aquel momento del que tanto imaginé Estamos todos con vida y hay amor pa' la familia Si hay billetes rola envidia, eso ya está comprobado Nunca falta el que sea porque cuando ves que estás batiendo No necesito lavanda ni botellas de tequila Tampoco andar de falloso con la gente y las morritas Tengo prioridades grandes y trabajos que acabar Se necesita ser dana, ya no hay tiempo pa' jugar Y a chingar a su madre todas esas malas vibras Que hace unos añitos atrás Decían que por mí no va la vida Pero se me echaron pa' atrás La cosa se pone buena Le prendo un plan de hierbabuena Con un traguito aquí en la alberca Relajadito que el billete salga a cuenta Quizá pensaron que nunca sucedería Y que del hoyo donde estaba no saldría Mi dios es grande con mi madrecita arriba Y aunque me decían la muerte Sigo vivo con David Tú sabes bien que puedo hacerlo Lo presenciaron, eso le dañó el cerebro Siente la envidia que te hierve por la sangre Les quiero pedir disculpas, creo que no puedo ayudarte Y a chingar a su madre todas esas malas vibras Que hace unos añitos atrás Decían que por mí no va la vida Pero se me echaron pa' atrás La cosa se pone buena Me prendo un blunt de hierbabuena Porque el final siempre está cerca Y yo prefiero disfrutar Yo lo voy a disfrutar Wounded